Por cada 100 abogados que se reciben, se reciben 10 ingenieros. En Chile, por cada 100 abogados que se reciben, se reciben 200 ingenieros. Y Brasil le gusta la cosa. Brasil le dijo, abogados no necesitamos más, necesitamos ingenieros porque el país tiene que desarrollarse. ¿Esto, eso debería para todo un programa? Vos hablabas de la escuela pública, pero la escuela privada, que frente al desinterés de los alumnos de estudiar, van con exámenes y después recuperatorios, recuperatorios, porque no quieren perderlos como aportante de costos. Entonces, no interesa la excelencia, interesa la estadística y tener ese alumno un poco de rehén, porque de ahí no puede ir a otro lado. La ley federal de educación, que rige en la Argentina, de los cuales uno de los culpables es el perdedor firmoso. Prohibió, prohibió que se publiquen los rankings de rendimiento de resultados de las escuelas, de las escuelas de todo el país. Con lo cual, privó a los padres de una herramienta fundamental a la hora de elegir en qué institutos tienen que educar sus hijos. Y entonces, permitió la equiparación, como entre muchísimos colegios que tienen una excelencia de educación notable, permitió su equiparación con colegios que, como vos decís, consideran a los alumnos simples clientes. Entonces, como no quieren perder los clientes, nadie repite, por ejemplo. Elisa, que es la que comenta las noticias, que es profesora, ve la amargada de todos los esfuerzos que hace para enseñar, y los chicos no quieren aprender. Pero, de un examen de 30, hay 6, 7, que llegan a pasar. El resto está por debajo de la línea, en la media. ¿Por qué la educación en Argentina ha hecho que el 70% de los chicos no entiendan lo que leen? Leen el diario y no saben lo que leen. ¿Sabes? Yo digo que una persona que no deja de ser alfabeta porque sabe escribir su nombre y leer simplemente. Porque si no entiende, esa persona sabe leer pero no es alfabeta. No sé si compartimos. Es decir, es así. Es decir, es un mundo donde además nuestra competencia para los chicos que han nacido en la época de la computación y que se tienen que perfeccionar enormemente todo el día. Pero es fácil hablar hoy de la educación en Chile y de lo difícil que es en Chile, por lo que más de ellos, lo numeroso de la educación. Pero yo te cuento, en Brasil, hay un día, un día por año, en que todos los estudiantes secundarios del país, hablando de una población de algunos de 30 millones, un año por año, 30 millones de chicos se presentan el mismo día a rendir el mismo examen en todo el país. Y el funcionario, el resultado del examen ingresar a la Universidad de Madrid. Bueno, la vez pasada hablamos con lo que es posible en este programa, donde aquí se tiran recursos a la basura porque no se logra la excelencia. Aquí lo que habría que hacer, lo que llamamos con lo que es por fin, que se ve cara a los alumnos para una población. Pero si, ni bien, esa persona no rinde lo que se espera, afuera con la boca, y afuera con el alumno, ¿qué es? Es absurdo que en una sociedad tan complicada como la nuestra, en materia económica, donde hay 30% de la población por debajo de la línea de pobreza. y el 5 o 6% por debajo de los alumnos, todos los alumnos, este subsistente, y el presupuesto de los estudiantes de carreras que el país no hace, totalmente abogados. El país está desesperado por ingenieros, geólogos, matemáticos, que lo que se llama una carrera de números, ingenieros, abogados, sobran abogados. Hace 46 años, me salí de él. En su momento. Huyo con una computadora que determinara qué va a necesitar la Argentina, en 20 días profesionales, dentro de 5 años. Entonces, hoy hay una computadora tecnológica, que funciona la educación, de las nuevas radiaciones empresariales, del desarrollo del carro, etc. Vamos a tratar la tecnología, 3 minutos. Entonces, eso es una base, establecer un primario, donde los estudiantes no solo fueran abogados, o sea, que tuvieran la capacidad de la actividad, sino que se les pagaron su abogados económicamente para que puedan estudiar. Porque hay una frase que no es mía, sino del ex vicecanciller Andrés Cimperos, que dice que la universidad es gratuita, y la universidad es privilegio, en realidad. Porque si bien mi hijo, o el hijo, un obrero, pueden ir los dos a la universidad, la realidad es que mi hijo de la universidad, vivía 8 cuadras de la universidad, y el hijo del obrero, muchas veces, que pasan 2 horas de 10, 2 horas de la universidad, y vamos a trabajar. Entonces, con ese primer cupo, vétamos, con un altísimo nivel de exigimiento de toda la carrera, y con el segundo, y establecer un segundo cupo, en función de la capacidad física de las facultades, de la carrera. Entonces, ahí sigue. El tipo que quiere estudiar derechos, ¿cuál? Que pague. No.